Fue creado por Stan Lee como guionista y John Romita Sr. como ilustrador. Tuvo su primera aparición en The Amazing Spider-Man número 46 de marzo de 1967. El nombre real de Shocker es Herman Schultz y nació en Nueva York. Desde joven destacó por sus habilidades como inventor e ingeniero. Lamentablemente se fue por el mal camino y acabó como ladrón de cajas fuertes. Al ser encarcelado por sus crímenes, inventó unos guantes especiales capaces de lanzar ondas de alta frecuencia, ráfagas de aire y ondas sísmicas, los cuales utilizó para escapar de la prisión. Desde allí tomó el sobrenombre de Shocker. Ha sido miembro de la organización de villanos llamada Los Seis Siniestros, junto a diversos enemigos de El Hombre Araña. También estuvo en Los Maestros del Mal, junto con El Hombre Radioactivo, Tiger Shark, Moonstone y El Escarabajo. En las series animadas de El Hombre Araña ha aparecido en El Hombre Araña y Sus Sorprendentes Amigos, de 1981. En la serie Spider-Man, de 1994. El espectacular Hombre Araña, de 2008. Y en Ultimate Spider-Man, del 2012. Otros criminales que han usado el nombre de Shocker son el ladrón Jackson Montana Bryce, el terrorista Randall Darby, el científico Dalt Kendal. Todos tienen en común habilidades basadas en ondas de choque. Primera aparición en la pantalla grande se da en la película Spider-Man Regreso a Casa, o Homecoming, donde es interpretado por dos personas. Logan Marshall Green, en el personaje de Jackson Bryce, y Bokeem Goodbein, en el rol de Herman Schultz. Shocker es uno de los personajes principales en los cómics de Spider-Man Superior Foes, donde el capo de la mafia americana, Silvermane, lo corona como el nuevo don del submundo de Nueva York, después de que Shocker salvara a docenas de mafiosos al derrotar al antihéroe Punisher. En la versión alterna Ultimate de Marvel Comics, Herman Schultz, alias Shocker, es un prominente científico egresado del MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que crea unos guantes, que pueden emitir ondas vibratorias y paralizantes. Al ser despedido de Industrias Rockson, un importante complejo industrial del universo Marvel, se dedica a robar... Esta reinterpretación del personaje usa un traje totalmente diferente a la versión clásica. Esto es Nuevos Tops. Si te gustó el video, te agradecería mucho que me des pulgar arriba, y te suscribas a mi canal y a mis redes sociales. ¡Nos vemos en el próximo video!